Guapi, tierra preciosa, eres la más hermosa. Al suroccidente del departamento del Cauca, bordeando la vertiente del Pacífico Colombiano y a pocos kilómetros del océano, está Guapi, un municipio de herencia afrodescendiente e indígena, que reposa a orillas del río que lleva su mismo nombre. Allí la cooperación internacional que ofrece en Colombia el gobierno de Holanda a través del convenio Sena-Tropenbos, reunió durante cuatro días a los instructores del Sena, que lideran procesos de formación agropecuaria con comunidades negras e indígenas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, para fortalecerlos integralmente en el uso y manejo de los recursos biológicos locales, razas criollas y semillas de uso tradicional, debido a su desplazamiento o desaparición en los territorios por otras variedades mejoradas que no se adaptan, presentan dificultades reproductivas o tienen dependencias de insumos externos que son de difícil acceso para las comunidades. Nos dimos cuenta que uno de los problemas más sentidos y más reales era la carencia, la carencia de semillas nativas en estas comunidades. Fue donde se empezó a pensar y decir, bueno, ¿por qué no hacemos un encuentro de instructores del Cordón del Pacífico para hacer un evento en el cual nosotros podamos intercambiar semillas nativas? Bajo una metodología participativa, este encuentro se inició con el ejercicio de la semilla que soy, a través de una dinámica que reconoció la relación y la identidad que tienen cada uno de los instructores con el Pacífico y sus semillas. Posteriormente, en un ciclo de conferencias aprendieron sobre biotecnología de primera, segunda y tercera generación y también sobre el potencial del conocimiento local asociado a los cultivos, que fue ilustrado con investigaciones locales hechas por etnias de la Amazonía. Asimismo, sobre los centros de origen y diversidad de las semillas con reflexiones sobre los cambios en la agricultura, la revolución tecnológica y su incidencia en la pérdida de variedad de las semillas vegetales y animales en el mundo y las consecuencias actuales debido a la manipulación genética para mejorarlas. Me he quedado sorprendida de ver la forma de los tratamientos de semillas y como siempre digo a nosotros, nos traen unas semillas que nosotros desconocemos y como que nos hacen desvalorizar en nuestras zonas que las semillas que tenemos no son importantes. De cada departamento, los instructores llevaron semillas nativas que son resultado de las formaciones que imparten haciendo uso de las metodologías del convenio. Las presentaron y explicaron su procedencia, características, manejo cultural y las intercambiaron entre ellos para propagarlas en sus regiones ante el riesgo que corren estas variedades tradicionales de desaparecer. Lo que viene es que toda esta experiencia que tuvimos de recuperación de semillas, las pongamos en práctica en cada una de las comunidades donde trabajamos y las semillas que pudimos compartir también se ubiquen, se siembren en cada una de las comunidades para que haya sido abundancia. Como complemento del convenio Sena Tropenbos, movilizó hasta Guapi a indígenas sirianos y cubeos del Baupés para que compartieran allí otras visiones sobre el manejo de las semillas y cultivos propios del bosque. Yo le conté cómo es la forma de la siembra de la yuca. Primero, para escoger la yuca, lo que uno va a sembrar. Por la dificultad en el manejo y el control de plagas y enfermedades del coco y el chontaduro en todo el Pacífico, durante el encuentro se realizaron prácticas de campo que fueron compartidas con la comunidad de Chanzará. Igualmente aprendieron otras técnicas de recolección como el embolsado desde el suelo y el trazado para la siembra de coco. Para mí ha sido de gran significancia esta práctica porque me ha permitido afianzar unos conocimientos para manejar un cultivo, así sea de chontaduro o de coco. Asimismo, los instructores aprendieron una metodología para localizar y registrar, a través de mapas, la desaparición y escasez de semillas y especies nativas que van detectando en su trabajo con las comunidades. También se les motivó a profundizar en sus centros de formación el uso de la cartografía para determinar existencias de biodiversidad de semillas agroforestales y animales, una herramienta importante para el rescate y el fortalecimiento de la diversidad agrícola y pecuaria propia del Pacífico. Igualmente, intercambiaron experiencias sobre las unidades de formación producción intercultural que han implementado en cada una de sus regiones. En ese sentido, el intercambio de experiencias precisamente le apuntó a ver a su saber y conocer qué se estaba realizando en cada uno de estos centros, los de aquí del Pacífico, el de Baupés y los otros que se desarrollan, para precisamente analizar y entender el valor de los sistemas productivos y la importancia que tiene para generar la autonomía y seguridad alimentaria en los territorios. Al final de este encuentro, los instructores formularon unas recomendaciones al SENA para que se incorpore la formación en seguridad y soberanía alimentaria con recursos locales, adoptando una formación integral hacia la producción, la alimentación y la salud, con metodologías participativas. Asimismo, que se promuevan los bancos de semillas in situ y se integren variedades y razas criollas como parte de los materiales de formación. Igualmente, proponen que se establezcan alianzas con las organizaciones étnicas territoriales y otras instituciones que adelantan programas productivos con las comunidades. Otra recomendación es adoptar una estrategia para proteger las parcelas de las comunidades de fumigaciones dirigidas a los cultivos ilícitos. De esta manera, esperan que el SENA pueda ofrecer una atención diferenciada a las poblaciones afrodescendientes e indígenas, acordes con sus necesidades. ¡Ay, marimba, dime, dime, dime! ¡Marimba mulata, eh!